Un homenaje al caballo mayor, Johnny Ventura Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar El merengue, caña brava, es muy bueno de bailar Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar El merengue, caña brava, es muy bueno de bailar Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava Y dame un ajo de tu caña, otro gajito de tu caña Y vamos tu molino en la carretera Y que vamos tu molino en la carretera Y pa' moler mi caña, y cada vez que quiera Y pa' moler mi caña, cada vez que quiera Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava Y dame un ajo de tu caña Y dame un ajo de tu caña Se acabó la caña, se acabó la caña, y se acabó el moler Y se acabó la caña, y se acabó el moler Que donde está mi hembra, y que la quiero ver Que donde está mi hembra, que la quiero ver Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava Y dame un ajo de tu caña, otro gajito de tu caña Caña dulce, caña brava Caña dulce, caña brava Y dame un ajo de tu caña, otro gajito de tu caña Y de tu caña, se acabó la caña, y se acabó el moler Y se acabó la caña, y se acabó el moler Aquí en Nueva York, tengo a mi querer Aquí en Nueva York, tengo a mi querer Caña dulce, caña brava Y caña dulce, caña brava Y dame un ajo de tu caña MAMASOTA, ay dame un ajo de tu caña MAMASOTA, ay dame un ajo de tu caña Y va a montar un molino en la carretera Y va a volar mi caña de siete maneras Y va a volar mi caña de siete maneras Caña dulce, caña brava Caña dulce, caña brava, me dame un gajo, me de tu caña, otro gajito, me de tu caña Y nos fuimos para Nueva York a moler la caña, que no es, vámonos Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava, me dame un gajo, me de tu caña, otro gajito Y de tu caña, me llevo a mi hembra para Nueva York, me llevo a mi hembra para Nueva York Y siempre me la llevo, a donde yo voy, y siempre me la llevo, a donde yo voy Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava, me dame un gajo, me de tu caña, otro gajito Mamá, mamazota, mi caña, yo quiero moler mi caña, yo quiero moler mi caña, yo quiero moler mi caña Yo quiero moler mi caña, yo quiero moler mi caña, yo quiero moler mi caña Homenaje al caballo mayor, yo quiero moler mi caña, oye que rico mami Geno y mamazona